Solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa Fue de los dos, por ser tan caprichoso Nos agarramos a un joven día y que nos casamos tan rápidamente Llegamos al punto de la tarde oscuro y allí nos perdimos Ustedes, y todavía, ando Y en medio mambo porque me he perdido Y no sé cómo se camina si yo voy contigo ¿Cómo dice? Y te... Y se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mi lugar Y el viento trae desde tu casa Esa melodía Y las palmas, palmas, palmas A ver el grito de las chicas A ver el grito de Juan Mayor Eso Y como dice el cuarteteado, bailamos, vamos Y poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace el hielo y nos cogeríamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu comandilla Y no dije que si tú lo intentas ¿Cómo dice? Dice algún día Fuerte, fuerte, fuerte Y te... Y se me quedaron tantas cosas en tu cama Y se me quedaron tantas cosas en tu cama Y el viento trae desde tu casa Esa melodía ¡Cantamos fuerte, 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 fuerte! ¿Cómo dice? ¡Se me quedaron tantas cosas en tu cama! Y siento, gracias a ti! ¡Vengan! ¡Que no acaba! ¡Y las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! A la Patricio de Sanaboya, gracias amigo Que es como dice Vamos con el anteúltimo nodo Y las palmas, palmas Fuerte los aplausos Y les gustó Gracias Bueno, hay un tema que se llama también No sé, ¿qué? ¿Sapo de otro pozo? ¿Me piden por ahí?